Por último, el 6, Lindagloss, se completan los partidores. Largaron el premio Regalo del Cielo. Sale rápidamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 4, Seré Científica. Estira ventaja sobre el 6, Lindagloss, que pasa a la segunda ubicación. Tercera por dentro viene corriendo el 1, Casarma. Cuarta lo viene haciendo el 2, Masnow. Recorrieron los primeros metros de la prueba como puntera, el 4, Seré Científica marca el camino. Un cuerpo de ventaja sobre el 6, Lindagloss. Tercera viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 2, Masnow en línea con el 3, Lalalal. Más abierto lo viene haciendo el 5, Owe Roya, el single. Cierra la marcha el 1, Casarma. Están enfrentando ya la señal de los 500. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera siempre. El 4, Seré Científica marca el camino. Hacía una con pequeña ventaja sobre el 6, Lindagloss. Desde el fondo lo viene haciendo el 3, Lalalal. Y más abierto gana el terreno el 4, Owe Roya, el single. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Pasa a comandar el 6, Lindagloss va estirando la ventaja sobre el 3, Lalalal. Tercera por dentro, corre el 4, Seré Científica. 50 metros finales. Se va a imponer el 6, Lindagloss. Clara ventaja sobre el 3, Lalalal. Y cruzaron el disco. Resul. Aplausos. Resul.